Una maravilla llamada Marte, el robot Curiosity está enviando imágenes tras su arribo a Marte luego de ocho meses de viaje para rastrear vestigios de vida en el planeta del proyecto de la NASA participa el ingeniero argentino Miguel San Martín, creador del software que permitió a la nave espacial descender.